Nosotros queremos ser muy respetuosos, no queremos abonar a la confrontación, no queremos polémica, más bien queremos invitar al diálogo, al diálogo profundo, permanente, a una evaluación de cada una de las partidas, como ya lo hicimos, que nos permita determinar con toda franqueza, sinceridad, pero sobre todo con toda objetividad, cuánto es el recurso adicional que se requiere. A mí me parece, y de verdad lo digo, muy respetuosa, yo aprecio y respeto profundamente al licenciado Virgilio Rivera, consejero presidente, y a las consejeras y consejeros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, pero verdaderamente me parece desproporcionado, me parece sobredimensionado lo que ayer se mencionó, de que se ponía en riesgo, pero además quiero decir de manera muy puntual, a nosotros nos parece que el proceso electoral es algo de una gran trascendencia, coincidimos en ello, vamos a trabajar de la mano, pero sí nos sorprendió muchísimo la conferencia de ayer, hemos tenido un diálogo permanente, nos hemos reunido un sinnúmero de ocasiones, la última, el martes de esta misma semana, tanto con el licenciado Virgilio, con la licenciada de Laida, con algunos otros consejeros, y bueno, jamás hemos fracturado el diálogo, siempre le vamos a apostar a él, y sí nos sorprendió esa determinación que se haya hecho, porque creemos que los números son fríos, y el análisis y la evaluación de los mismos es precisamente en este sentido, la determinación a la que llegamos fue a partir de una gran evaluación y análisis, y yo reitero, la solución de un problema de estas características es multifactorial, el primero tiene que ver con la contención del gasto al propio interior del Instituto, nosotros no somos quién para sugerir qué, pero sí dimos el ejemplo, ante la nueva realidad del país, la primera acción que tomó el gobernador Alejandro Tello fue una reducción muy fuerte de los salarios, reitero otra vez, no es una medida ni populista ni demagógica, simplemente atono a lo que acontece en esta nueva realidad.